Hace ya 50 años, este año se cumplen, de que hubo unos asesinatos que escandalizaron al mundo entero. Esa casa donde ocurrió la matanza de aquel Manson, ¿lo recuerdan? Se puso a la venta y ya hay comprador. El morbo, ¿no? Pues la casa en sí. La casa donde Charles Manson y tres de sus seguidores asesinaron a una familia y a una famosísima actriz, el 10 de agosto de 1960, salió a la venta. Bueno, pues parece que es un hombre extraño el comprador, porque es productor de una serie que se llama Ghost Adventure. Aventura fantasma. Este año se cumplen 50 años de que los asesinos más famosos del siglo XX escogieran junto a su secta la casa para cometer el ataque y una cadena de asesinatos que pretendían encender una lucha racial. Es actor e investigador de fenómenos paranormales. Zach Bagans, el que compró por dos millones de dólares la casa donde la familia Manson culminó una serie de asesinatos en Los Ángeles. De los cuales dos mujeres todavía están en la cárcel. Todavía sobreviven. Se les conmutó la pena de muerte. Prisión perpetua. ¿En qué? Prisión perpetua. Ah, sí, sí. Es que en ese tiempo fue cuando se eliminó, ¿no? A nivel nacional, la pena de muerte. Por eso no mataron a Sirhan Sirhan, el que asesinó a Robert Kennedy. Ahí anda todavía. Y estos lugares toman un atractivo muy grande. ¿Por qué? Porque ahí se mueven muchas energías. Lo que fue este hombre, Charles Manson, era un tipo que de alguna manera hipnotizaba, atraía, seducía a muchas personas para que entraran a este tipo de grupos muy destructivos, ¿no? Ahí muere Sharon Tate, que además estaba casi a término de un embarazo. Por una mala casualidad fue a dar al sitio donde terminó siendo asesinada y que estaba a punto ya de tener a su bebé, esposa de Polanski. Pero esto, Charles Manson, fue un hombre que aún estando en prisión tenía muchos seguidores. Como que se volvía una imagen que atraía por toda esa energía que manejaba. Sí, exacto. Exacto. ¿Me permites? Que a todos estos... Idiotas. Sí, les encantan. Esas mentes frágiles que encuentran reconocimiento en estos grupos. Entonces la casa no tiene energías ni nada. Era una casa en la que pasaba ella. Manson ni la pisó para acabar rápido. Y tan nadie la ha querido que por eso pagó tan barato. Dos millones. Ahí no es nada. Nada vale más caro en las lomas una casa. Pues dicen que era un músico talentoso y que sí era muy carismático. Yo creo que esa casa tendría potencial, desgraciadamente hay quienes por Mórbola irían a ver, pagarían por un tour. La pueden usar ahora, ¿sí? Pues quién sabe qué tipo de atractivo y qué tipo de personas tengan esa curiosidad. Lo que sucede ahora es que está una película estrenándose esta semana. Se estrenó la semana pasada. ¿Qué trata ese tema? Y es una película de Quentin Tarantino. Entonces por eso tiene más expectativa Leonardo de Carpio y Brad Pinoles. Ah, bueno, ese. Entonces, bueno, los actores más atractivos y amigos que le acompañan. Y por eso resurgió la fama y ahora vemos que la salió a comprar. Pero no se dan cuenta los que habitan. Yo tengo una amiga que llegó a vivir a una casa en el Estado de México con toda su familia. Y estaban felices. Y fuimos a conocer la casa. Y una casa muy bonita, con mucha luz por donde quiera. Y muy a gusto. Y ella estaba muy a gusto ahí. Y ya se habían, vivieron ahí como un año, decidieron cambiarse. Y justo cuando se iban a cambiar, una vecina les platicó que esa casa era de unos narcos. Y que estaba desocupada porque ahí habían matado a alguien. Pero ellos estuvieron muy felices ahí. No pasa nada de... ¿No recuerdas la película La Mujer Asesinadita? El caso de la mujer asesinadita, sí. Y fue... ¿Cómo se llama esta? Gloria Marín. Y Gloria Marín. Y Jorge Mistral. Curioso. Basada en una obra de teatro. Sí, pero muy curiosa. Sí. Muy interesante. Y precisamente habla de ese tipo de fuerzas extrañas. La asesinadita. Al final, el mayordomo. Allá es un delito. Cuando compras una casa y si no te avisan que sucedió un acto violento dentro de ella, demandas a la empresa y te regresan tu lana y te va muy bien. La película que le explicó este tipo de fenómenos de una manera muy peculiar fue la de Los Otros. Ah, sí. Donde describían a una familia que vivía muy feliz y todo. Era miel sobre huelas prácticamente en la espera del papá que había ido a la guerra. Hasta que le dan el, que dicen la vuelta de tuerca a la historia. Está muy bien hecha esa película porque al final te encuentras con la sorpresa terrible de lo que te estaba mostrando. Fíjate que tengo una hermana que vivió en Estados Unidos y su niña tenía terrores nocturnos. Pero dentro de la ignorancia y la superstición, pues pensaron otras cosas y fueron a preguntar y les enseñaron un certificado de no presencias fantasmagóricas. Que no había ocurrido nada, ningún asesinato ahí y que no tenía antecedentes de energías o eso. Y este Osmond, el actorcito este, que veía escenas truculentas. Pues de casas a las que se les puede sacar un poco de dinero por visitas guiadas y demás. Es una a la que asaltaron dos veces. Sería bueno decir vengan a ver una casa asaltada un par de veces. En donde dejaron, como les digo, aquí en la cocina dos colillas de cigarros. No de que hubiera sido lo normal. No, algo anormal. Era tabaco. Pero no creo que se saque mucho dinero. Porque fuera de eso, pues la casa no tiene más ningún atractivo. La casa esa en donde un hombre que vendía venero para ratas encerró a su familia, ¿todavía existe? Ay, yo no sé. No. En el mero norte de insurgentes. Insurgentes norte casi al término de insurgentes. ¿Ya no existe? No, hace mucho que no. Estaba ahí entre aceite y barra y luxus. Pero hace mucho que no. Dulces, luxus. No sé, creo que hay ahora. Una casa que se fue deteriorando y que me visitó una pariente política hace ya mucho tiempo y tenía mucha curiosidad por conocer donde vivió Pedro Infante. No te oigo. Me detuve yo por su insistencia. Ella era devota más que admiradora de Pedro Infante. Entonces nos detuvimos y ahí tras las rejas más o menos había unas personas. Creo que yo la dejé que se acercara a preguntar. Creo que hasta la insultaron. Ya estaban hartos los que cuidaban la casa. De la curiosidad de la gente. Pero nadie habla de una casa que estuvo hace, que estuvo mucho tiempo inmóvil allí. No hubo cambio en ninguno donde asesinaron a Chintasnar. Que hasta se volvió un dicho. Uno se le daba un golpe en un dedo y decía Chintasnar. Chintasnar fue muy famoso en su momento y fue en Insurgentes, no lejos de la Glorieta, precisamente de Insurgentes. Donde estaba la Cruz Roja. Mucho tiempo duró ahí la Cruz Roja. Una casa peculiar, no como todas las uniformes más o menos en Insurgentes. Yendo hacia el sur a mano derecha. Hay un tianguis ahí, el del oro. Ah, entonces es más hacia la Colonia Roma. Claro, ni el daño ubico. Fue sangriento el amante, la destazó, hubo sangre por todas partes. Pero era el México en el que todavía un asesinato era motivo de asombro, comentarios y nuevo asombro y nuevos comentarios. A mí me tocó el que asesinó a sus abuelitos. Ah, sí, que agarró. A la vez que compró unos machetes y esa era la que, ay, la casa del terror, porque ahí había. Ahí en la, en la Colonia Copilco. Gilbertito Flores a la vez. Gilberto Flores a la vez.